Hoy el chavismo va al Tribunal Supremo de Justicia, ayer anunció que entrarían ustedes en desacato según el criterio de ley. Mire, ya la vez quiero adelantar sobre materias que realmente en este momento me parecen superfluas. Ellos pueden concurrir donde quieran, la Asamblea Nacional va a hacer lo que tiene que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es defender el sufragio popular expresado en las elecciones del 6 de diciembre pasado y lo que tenemos que hacer es conservar la institucionalidad a partir de la instalación que se produjo hace apenas dos meses. ¿Es posible que se decreten unidad en todas las elecciones? Mira, si es posible que me haga una pregunta a la vez yo podría contestar. ¿Es posible que se relacione justamente a lo que ellos están argumentando, que es que ustedes incurrieron en desacato al juramentar al 6 de diciembre? No, no, nosotros no hemos incurrido en desacato. Quien ha incurrido en desacato es quien desacata la voluntad popular recientemente presa de la ley. ¿Ni un céntimo para la Asamblea Nacional según el expresidente Diosdado Cabello, su opinión, presidente? Perdón. ¿Ni un céntimo para la Asamblea? Bueno, si ellos deciden no darle dinero a la Asamblea, los trabajadores irán a Miraflores a cobrar porque nosotros ni emitimos dinero ni percibimos divisas para cambiarlas en Bolívar y nada que se les parezca. Yo creo que es una zanfarronada de Diosdado que como siempre no acierta ni cuando se equivoca. Ahora, presidente, ¿se han referido también a lo que ha sido el lenguaje peyorativo? Así lo han calificado de usted cuando sacaba las imágenes de Hugo Chávez. No, no ha habido ningún lenguaje peyorativo. Lo que ha habido es restitución o reparación de un abuso. Mire, ni siquiera José Tadeo Monagas fusiló al Congreso el 24 de enero de 1848 y José Tadeo Monagas no se atrevió a colgar un retrato suyo en el Congreso venezolano de la época. Nosotros lo que hicimos fue reparar un abuso porque, reitero, mientras yo sea presidente de la Asamblea Nacional, el único retrato que va a haber de algún próceres es el retrato original de Simón Bolívar, no la copia falsificada hecha por una computadora. El retrato de Simón Bolívar que en vida reconoció a algunos autores y señaló al propio Libertador que esos retratos eran los que más se parecían así. Bolívar no es la falsificación de la computadora. Presidente, ¿no hay riesgo de que ese tribunal supremo que impugnó a los diputados del Estado de Amazonas también declaren desacato a la actual directiva de la Asamblea Nacional? No puede considerar en desacato a quienes en ejercicio de sus funciones parlamentarias califican a sus propios miembros. No se olvide usted que el reglamento interior y de debate es una disposición en ejecución directa de la Constitución. Nosotros para calificar a nuestros miembros y para ejercer nuestros deberes constitucionales no pasamos por el tamiz de ningún otro poder. Por añadidura, no olvide usted que el Tribunal Supremo de Justicia es un órgano subordinado porque lo elige la Asamblea Nacional. Los dos únicos órganos nacionales elegidos por sufragio directo son el Presidente de la República, que lo es por sufragio relativamente mayoritario, y la Asamblea Nacional, que lo es por el sufragio del 100% de los sufragantes. Para el chavismo, ¿estaría en puerta un conflicto de poderes, diputado? Conflicto de poderes no es parte nuestra. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con nuestros deberes constitucionales. Ahora, si hay otro poder que tenga intención de conflicto, se quedará haciendo round de sombra, porque nosotros no vamos a pelear con nadie, sino simplemente, simplemente, a ejercer las funciones que nos establece la Constitución. Para el chavismo ya la confrontación llegó, más temprano que tarde, y no van a reconocer ninguna de las leyes de un Parlamento que dicen que está deslejada. Pero mire, déjeme decirle lo siguiente. Yo sé que usted hace la pregunta con piquete para provocar una respuesta con piquete. Por ejemplo, yo escuché al señor Diosdado Cabello decir que las leyes que aprobáramos nosotros no iban a ser publicadas en la Gafetofía. O sea, a mí me resultó aquello de una estulticia y de una simpleza conmovedora. Quiere decir, por ejemplo, que si se quema la imprenta donde editan la Gafetofía no hay leyes. Es verdaderamente tonto Diosdado Cabello. La Asamblea tiene su propia Gafetofía, y si no publican en la Gafetofía, nosotros publicamos en la Gafetofía. En la Asamblea, y son leyes que tienen la misma fuerza que si fueran publicadas en la Gafetofía. Imagínese usted que el gobierno diga, para que no hay leyes, no publicó la Gafetofía. Eso es de una simpleza y de una estulticia verdaderamente conmovedora. Pero este es un gobierno, repito, un poco bajo de imaginación, un poco lerdo y muy quedo cuando reacciona, cuando actúa, pero eso no es de nuestra culpa, eso es culpa del gobierno. ¿Consideraría una ley de emergencia económica? Que el gobierno presente los proyectos de ley que crea, y nosotros lo vamos a considerar libremente en la Asamblea, y de ser provechosos los aprobaremos, y de ser negativos los rechazaremos o los modificaremos. Ese es el proceso de formación de las leyes. Se ha anunciado un nuevo gabinete del gobierno nacional, el vicepresidente de la República, ahora es Aristóbulo Suri, gobernador del Estado en Suárez. Bueno, está bien que haya designado Aristóbulo, que tiene experiencia y cierto manejo político. A lo mejor es para compensar las carencias que en este campo tiene el propio presidente Maduro. Ahora, lo demás es más de lo mismo, un enroque infeliz, uno que fracasó aquí lo pasó por allá, otro que fracasó más allá se lo trajo para acá, pero es más de lo mismo. No se va a cambiar, mira, si no cambia la política económica, con este cambio de rostro, con estos reciclajes no se va a resolver nada. Bueno, creo cinco ministerios económicos, ¿cree que eso puede ayudar al cambio económico? Bueno, yo no sé, lo que pasa es que mira, repito, este gobierno sigue atrapado en su propia dinámica. Hay una cosa que los cientistas sociales llaman la dinámica intrínseca del error, es la capacidad que tiene un error no corregido, no rectificado, de generar nuevos errores, es decir, una especie de bola de nieve. Ahora, si el gobierno no rectifica, bueno, el gobierno seguirá atrapado en su propia dinámica de errores cada vez más grandes. Lamentablemente, los paganos de esos errores son los venezolanos. ¿Hay posibilidad en este momento, diputado, de diálogo, hay posibilidad de sentarse, de establecer... Bueno, fíjese usted, por ejemplo, por mandato constitucional, se signan comisiones en el inicio de cada periodo constitucional para que se pueda informar a todos los poderes de la instalación de la Cámara. A mí me toca presidir la comisión que va a Miraflores a manifestarle al presidente Maduro de la Constitución, estoy esperando la invitación, ¿será que no quiero oír lo que le voy a decir? Yo estoy esperando la invitación, y cuando me invita voy... ¿Y cuando vaya el 15 de enero a la Asamblea? Y cuando vaya el 15 de enero a la Asamblea, él rinde su mensaje, lo vamos a escuchar con todo respeto, y yo, en breves palabras, le respondo con palabras muy formales, por cierto, a su mensaje, y después entraremos a considerar políticamente su mensaje. ¿De la asamblea de las comisiones? Mira, una sola pregunta, una sola pregunta. ¿De la asamblea de las comisiones? Eso está por hacerse esta semana, eso ya está por convivir. ¿Viva el diálogo, estamos dispuestos al diálogo? ¿A resolver los problemas de las comisiones? A resolver los problemas de las comisiones, claro que sí. Bien, parte entonces de lo que han sido las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, quien, del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud, pues, tras culminarse esta ceremonia de instalación de la Conferencia Episcopal Venezolana, la 105. Es importante rescatar de las declaraciones que ha dado el presidente del Parlamento Nacional, Henry Ramos Ayud, le ha señalado, pues, que no va a haber ningún conflicto o choque de poderes públicos. Entonces, también, pues, ha señalado que va a esperar entonces y que resulta de esta visita que posiblemente hagan la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela al Tribunal Supremo de Justicia. También ha señalado que, pues, avanza el tema de la integración de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Recordemos que son 15. También ha señalado que tendrá el trato que se merece el presidente de la República, quien debe visitar el próximo 15 de enero la Asamblea Nacional para, entonces, desde allí, presentar su memoria y cuenta o su mensaje anual. Nosotros, con esta información, vamos a despedir este contacto, vamos a retornar nuevamente al estudio de Noticias Globovisión, pues, ya inicia, entonces, esta Asamblea 105, a puerta cerrada, de los representantes de la Iglesia Católica Venezolana.